Las zonas de salud de las Arribes, Alderávila, Lumbrales y Vitigudino continúan en ventaja respecto al resto de las áreas sanitarias de la provincia de Salamanca en cuanto a vacunación COVID se refiere. Este martes 10 de agosto tenía lugar en el frontón de Pelota de Vitigudino la vacunación de menores de 18 años, concretamente de personas nacidas en la franja comprendida entre 2001 y 2003. En total unas 170 personas que este 2021 cumplen entre 18 y 20 años, residentes en los municipios de las tres zonas básicas de salud en las que se distribuye el partido judicial de Vitigudino. Asimismo, a primera hora se comenzaba con la inoculación de la segunda dosis de Pfizer a los nacidos entre 1966 y 1991 que el pasado 20 de julio recibían la primera dosis. En total, 380 personas más que tienen ya la pauta completa de la vacuna. Además, a partir de la una y media de mediodía estaba prevista la repesca de nacidos entre 1962 y 2000 que no habían sido vacunados en convocatorias anteriores, así como desplazados que habían sido citados desde los centros de salud de estas localidades. En total serían cerca de 600 personas las vacunadas. Constituidas tres líneas de vacunación y finalizada la inoculación de la segunda dosis a los que este año cumplen entre 30 y 35 años, comenzaba a administrarse el compuesto de Pfizer en primera dosis a 170 jóvenes que este año cumplen entre 18 y 20 años, por lo que los vacunados este martes en primera dosis deberán regresar al frontón de Vitigudino el 31 de agosto para recibir la segunda dosis y completar así la pauta de la vacuna. La experiencia del equipo sanitario y la coordinación en la organización de la cadena a cargo de los voluntarios de protección civil de Vitigudino se transformaba un día más en agilidad y rapidez en la vacunación, evitando que hubiera cola a las puertas del frontón. En esta ocasión el equipo sanitario estuvo formado por ocho enfermeras y un médico, la mayoría pertenecientes a la zona de salud de Vitigudino, aunque con refuerzos llegados desde las áreas de salud de Aldeagávila y Lumbrales. Todos ellos vivirían este 10 de agosto, día de San Lorenzo, un momento especial, pero sobre todo Nieves García, jefa de enfermeras de la zona de salud de Vitigudino, pues hoy celebraba su cumpleaños. Así que por unos instantes se interrumpía la vacunación para que sus compañeras le hicieran entrega de dos bonitos ramos de flores y le cantaran el cumpleaños feliz y porque es una chica excelente. ¡Gracias! 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 La próxima jornada de vacunación en Vitigudino se espera para el 17 de agosto, día en el que deberían recibir la segunda dosis de Pfizer los vacunados el 27 de julio pasado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.